Bienvenidos a VTV 24 horas. Hoy estamos a viernes 2 de marzo de 2018. Comenzamos este espacio de titulares contándoles que la Diputación Foral de Álava está trabajando para lograr que el tren de alta velocidad tenga el menor impacto posible a su paso por Álava. El diputado general Ramiro González se ha referido al tramo que unirá Vitoria-Gasteiz con Burgos mediante el tren de alta velocidad, un proyecto que ha definido como necesario para Álava y para Euskadi. El tren de alta velocidad es progreso, es avance, es futuro, es conexión con Europa, es generación de nuevas oportunidades para la población y para las empresas. Ha subrayado el mandatario Alaves quien ha querido insistir en la potencialidad estratégica de esta infraestructura. Y Vitoria-Gasteiz recuerda desde ayer a las numerosas mujeres encarceladas y humilladas durante la guerra civil y la dictadura franquista con un nuevo lugar de la memoria ubicado frente al colegio Sagrado Corazón en aquellos tiempos convertido en cárcel de mujeres. Entre los asistentes se encontraba Maruja Ruiz Fernández, hija de Columba Fernández, una de las mujeres presas en esta cárcel que nunca volvieron a ver ni ella ni sus dos hermanos después de que la sacaran de la cárcel por motivos de salud. Su padre también estuvo en la cárcel de la calle Paz y posteriormente fue fusilado. Y Gabuecoac reta a la juventud Gasteiz Zarrá a vivir una primavera verano enérgica con más de 35 opciones de ocio, música, creación, deporte y cultura que utilizan una treintena de espacios municipales, privados y al aire libre para desarrollar así un espacio de creación desde el ocio y el tiempo libre inclusivo, participativo e integrador que ayude a construir nuestra ciudad también desde una perspectiva joven. Y les recordamos que este sábado 3 de marzo vuelve el mercado de la almendra al casco histórico de Vitoria Gasteiz. Después de haberles ofrecido estos titulares continuamos aquí en VTV con Javier Torre, presidente de la Unión Agroganadera de Álava con el que hablaremos de la situación actual del territorio.